Quiero decirte varias cosas porque los estuve escuchando a ustedes en la introducción, viendo un poco lo que pasó en el día, todas las cosas que hemos escuchado. Ah, es de verdad, gracias. Sí, cómo. Gracias. Primera cosa que quiero decir. No está en riesgo la unidad de Juntos por el Cambio, que esto es muy importante. La sociedad espera de nosotros una alternativa, una alternativa a un gobierno que ha fracasado. Y esa alternativa a un gobierno lo que no puede ser es desunida. Puede haber tironeos, sí, puede haber posicionamientos, pero no puede ser desunida. Es unida. Lo segundo, Horacio fue claro, va a haber un candidato del PRO. Va a haber un candidato del PRO. Tenemos hasta agosto para definir quién es el candidato unificado, quién es el candidato que va a competir con Martín Lustó. Y mañana tenemos la oportunidad de escuchar al jefe de gobierno decir cuál es el mecanismo que va a utilizar la Ciudad de Buenos Aires para elegir a sus candidatos. ¿Qué tiene que ser? Y lo pongo en este parámetro. Que no le vuelva loca la vida a la sociedad. Digo, ya probamos con la boleta electrónica, fue algo maravilloso, media hora después fue ágil, media hora después estaba el resultado. Que vaya a favor de nuestros valores. ¿Cuáles son nuestros valores? Lo que venimos sosteniendo. Votamos todos la boleta única, votamos una transparencia en el sistema electoral que no tengamos que tener, basta el voto cadena, la tapadita, todas las cosas que vivimos, insoportables, intolerables, que tenían que tener los fiscales. Bueno, la ciudad fue, me acuerdo aquella elección donde vos entrabas, apretabas el botón, querías votar la boleta completa, querías votar, tac, 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 vanías en el sobre y salía. Entonces, yo creo que la cosa está por ahí. Y ahí es donde estará el camino. Bueno, después hay un montón de análisis que uno dice una cosa a un lado, dice una cosa al otro. Digo, no hay tanto, ya tenés muchos, muchos, muchos años en política y no hay tantos análisis, digamos, para esto. A primera impresión, la primera foto que uno saca es, bueno, se cansó ahora hace Rodríguez Larreta. Digo, no estamos tan lejos, o decime si estamos tan lejos de ese análisis. Se cansó de la dependencia, de que lo condicione, de ver que su margen de maniobra estaba bastante acotado y de esta idea que decía Moncho de, bueno, el jefe va a ser Mauricio Macri, entonces, ¿por qué voy a votar a Horacio Rodríguez Larreta? Ponete a pensar si vos, un día después de 16 años, porque fue jefe de gabinete de Mauricio, 8, y 8 años jefe de gobierno, ¿cómo te quisieras ir? ¿Cómo quisieras que te recuerden? Y yo digo, yo me imagino, me pongo en el cuerpo de Horacio, sincero Horacio, me pongo en el cuerpo de Horacio, y dice, mirá, me gustaría que me reconozcan por un tipo que transformó la seguridad, lo hizo. Enfrentó a las tres bandas de narcotraficantes, están presas las tres, de esta ciudad, donde está este canal. Le dio a la educación el valor central para una sociedad. Jornada extendida, es la única provincia que cambió el estatuto docente, fortaleciendo a la docente que está al frente del aula, te dio el inglés en todas las escuelas, ya los chicos hoy se reciben de primer grado a quinto año del secundario con el inglés. Te dio una ciudad que empujó su matriz productiva de servicios, pero también para la vicepresidenta que no sabe cuánto exporta la ciudad de Buenos Aires, aproximadamente unos 7.000 millones de dólares, medidos al año 2019, ¿de qué? Industria del conocimiento, servicios al exterior. Hoy lo hace Tandil, 7 millones de dólares, hoy va en camino en Mar del Plata con Montenegro empujando hacia ese lugar. Entonces digo, ¿y qué valores quiere sostener? Bueno, yo quiero que se elija la sociedad y que elija el próximo jefe de gobierno de manera transparente, ágil, moderna. Yo imagino en la cabeza de Horacio eso en su salida. ¿Qué me dijo a mí? Después de Semana Santa voy a tomar una decisión. Esto fue lo que me dijo, yo te quiero esperar a ver cuál es la decisión que va a tomar él, pero yo no me quiero adelantar. Pero en términos de Macri, ¿no está cambiando las reglas del juego en un momento de discusión electoral? Bueno, lo dijo Macri, ¿no? Mirá, la ciudad de Buenos Aires tiene una historia larga y riquísima en términos de cómo se discute, como yo también me parece interesante para la provincia de Buenos Aires, pero lo dicen otros candidatos, no el que te está hablando. La ciudad de Buenos Aires tiene una historia de que todas las elecciones se hicieron desdobladas como consecuencia de que vos discutas a los temas de la ciudad. Y así fueron todas, salvo la de 2019. Todas, salvo la de 2019. Entonces, yo creo que eso lo hizo interesante. El propio Mauricio discutió la ciudad cuando le tocó ganar, cuando no nos tocó ganar y cuando nos tocó ganar, en un teta-teta, mano a mano, que le permitió a los ciudadanos escuchar qué pensaban, qué decían. Muchas veces, la discusión que tenés en la provincia, que lo escucho decir a muchos intendentes, es, bueno, la elección es presidencial, tira la boleta presidencial, tira las puntas, la boleta presidencial y la intendente, como si el gobernador no importara, yo creo que importan todas las líneas, puede ser que alguna te importe más que otra, pero yo creo que importan todos, porque vos querés saber quién te va a gobernar la provincia, quién te va a gobernar tu municipio. Sí, depende del momento, si es más de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Exactamente, yo creo que importa todo, porque si no, Mario Eugenia no hubiera sacado más votos que Mauricio Macri. Te me estás escapando de la pregunta, ¿cómo se quiere ir, digamos? Si esto no es de alguna manera... Es que esa es una aposta, está que tiene el jefe de gobierno, y lo tiene que hacer pensando en la sociedad, pensando en la integralidad. Lo arrancamos diciendo que no piensa, pero que no piensa en la sociedad, la sociedad no entiende que esto es una decisión política de una herramienta que se toma para beneficiarnos, lo que se lee es más puterío de interno. La verdad es que se lee más puterío de interno. Bueno, sí, esto es lo dramático, ¿sabés qué es lo dramático? Que yo escuché toda la introducción que hicieron ustedes tres, y hablaban de qué es lo importante. ¿Sabés por qué está cansada la gente? ¿Sabés por qué está hinchada los quinotos? Porque lo único que escucha son peleas. Muchas en el oficialismo, que el presidente presentó en la ley, le renuncia al presidente del bloque, el otro lo acompaña. El gobierno es oficialista y opositor a la vez, o sea, la vicepresidenta elija al presidente... Pero, perdón, Diego, pará. Ahora vamos para el otro lado, ahora vamos para el otro lado. Por eso yo te hago una introducción, desde lo que le pasa al oficialismo, vamos para el otro lado. ¿Vos creés que le importa a los que nos están viendo si va a entrar a un cuarto oscuro y va a poner toda la lista papel corrida, o si va a votar en el biombo, porque es por biombo, ¿viste? En el biombo va a poner este voto, y de otro lado va a hacer tac, 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 y sale... O a la gente le importa. Che, ¿cómo cambiamos el tema de inseguridad? ¿Cómo hacemos para parar la inflación, que ya galopa? Ya no la pueden parar. Diego, por eso mismo cuando vos decís la potestad del jefe de gobierno y deja correr esta decisión que va a tomar mañana, ¿cómo te cayó a vos que salga a primera hora el expresidente a decir no me parece correcto? Si la potestad del jefe de gobierno. Yo creo que nosotros, yo siempre lo digo y lo digo, no me canso de decirlo en todos los programas, nosotros cuando nacimos hace 20 años atrás, construimos un espacio que siempre discutió los temas de la sociedad, y por eso ocupamos los lugares, y logramos ser el primer, Mauricio Macri es el primer presidente de la República Argentina, no peronista, que termina su mandato, de esta joven democracia, de esta joven democracia. Yo digo, ¿qué implicó eso? Siempre estuvimos escuchando lo que la sociedad planteaba, que es un poco lo que vos planteás, Romina, en tu columna editorial. Y lo que pasó con Barrientos el otro día, es la consecuencia de lo que hace 3 años y medio te dice la sociedad, y no la escuchan, y no la escucha el gobernador, no digo que puedas resolver todo. Yo te pregunté, ¿qué te pareció lo que hizo Macri hoy? Yo lo que a mí me parece es que nosotros vamos a discutir los temas de la gente, y que estos son temas instrumentales de la transparencia de una elección, pero instrumentales a la hora de discutir lo que le está pasando al ciudadano de a pie, ¿sabes qué le está pasando al ciudadano de a pie? La inflación no le permite llegar a fin de mes. ¿Me cayó mal lo que dijo el expresidente? No, no, es que no... Entiendo que no lo puedas decir, pero ¿qué te sale a la mañana a plantearte? No, no es que no entiendas, ¿sabes cuál es mi diferencia? Yo creo en algo que él planteó, desde el día uno. Nuestro adversario está enfrente. Nuestro adversario está enfrente, no está adentro. Nosotros podemos tener discusión adentro, podemos tener chispazos adentro, pero nuestra discusión es enfrente. Yo lo dije el otro día, respecto a Facundo Manes, cuando nosotros fuimos a una primaria, en el 2021, al principio era una chispas, ¿viste? Unos chispazos, no llegó a fuego. Dije, ¿sabes por qué no llegó a fuego? Porque los dos entendimos que lo que estaba viviendo el bonaerense era algo mucho más profundo que hoy lo estamos viendo con toda la profundidad. Pero ¿no viste hoy, cuando hacías el paralelismo contando las internas del oficialismo, yo ahora percibí, no sé si a vos te pasó lo mismo, una versión, juntos por el cambio, de Cristina retando a Alberto por los medios o por las redes? O sea, Macri llamando a una radio y haciendo tweets, cuestionando lo que posiblemente haga un hombre suyo. Nosotros siempre hemos respetado. Primero tenemos que ver cuál es yo que toma. Pero el reto, la objeción por los medios se dio. Pero yo creo que nosotros tenemos que volver a nuestra fuente, a nuestros valores. Y a nuestros valores está decir también lo que pensamos y lo que sentimos. Porque esto es algo que yo también valoro mucho de Mauricio. Él te dice lo que piensa y lo que siente. Te puede gustar o no te puede gustar, pero él te lo dice. No es un tipo que te esconde la pelota. ¿Sabés lo que pasa? Vos conocés este tema bien. Tenemos ahí los viejos tweets de Mauricio Macri. Tiene derecho a cambiar de posición, tiene derecho a cambiar de parecer. Todos podemos evolucionar o no, digamos, depende de cómo lo veas. Ahora, él tenía una posición cuando le convenía, digamos, manifestarse de una manera. Y tenía otra, porque hoy tiene una posición donde le marca la cancha a Horacio Rodríguez Larreta que aparentemente mañana va a salir a hablar. Eso es 2019. ¿Lo lees, Moncho? De ahí me pongo los anteojos. Sí, octubre del 2019. Boleta única. El mismo Macri, que hoy llamó, ¿eh? Es un tweet que podría hacer el jefe de gobierno hoy. Y Macri planteaba la boleta única, decía cómo tenía que ser la boleta única, los ciudadanos pueden tener las opciones en las mismas condiciones, se simplifica el recuento. Y esto es todo lo que está diciendo el jefe de gobierno hoy. Organización independiente de las elecciones. Es espectacular. Mirá, yo creo en esto. Yo creo en esto. Creo, creo que es algo de lo que él nos inculcó y nos empujó. Mirá, tuvo que venir el año, tuvo que venir, estaba repasando la historia para atrás, tuvo que venir el año 2018 para poder lograr, porque las leyes electorales requieren de dos tercios, no es que una ley electoral no la sacás con, viste, mayoría simple. Requiere dos tercios. Entonces, tuvo que venir el 2018, justo ahí previo a la elección, para lograr, el objetivo es la boleta única o la boleta electrónica, la transparencia electoral, lo que estamos reclamando hace 20 años de historia. Yo creo que hay que seguir en ese camino y que lo importante es... Pero, Diego, es difícil decir, te tengo a vos como interlocutor y sos uno de los referentes del espacio, por eso te lo pregunto. Es difícil decir, nosotros queremos lo que le importa a la gente, estamos preocupados y atentos a lo que le importa a la gente, cuando vemos el cambio brutal de opinión que tuvo Mauricio Macri cuando quiere condicionarlo y marcarle la cancha a Horacio Rodríguez Larreta, porque no opinaba esto que opinaba hoy. Yo creo que hay posiciones, yo respeto todas las posiciones, pero mi adversario está enfrente, mi adversario es Kicillof. Terminar con lo que Kicillof, con este gobierno que ha fracasado, que ha destruido, ha empobrecido a los bonaerenses, quería generar una inflación galopante, quería generar una deuda a la Argentina, porque ojo con esto, todos los juicios están midiendo en contra, que dicen que no le iba a costar un peso a los argentinos, nos va a costar más que un peso, muchísimos miles de millones de dólares, que nos ha llenado de inseguridad la provincia de Buenos Aires, que ha retrocedido la lucha contra el narcotráfico. Digo, ahí está, pero que es el reino... Pero vos decís, mi adversario está enfrente, y algo que te decía Jairo recién, no hace una autocrítica en este sentido, muchos de nosotros pensamos, por lo menos yo, no sé mis compañeros, digo, qué fácil que la tienen, teniendo en cuenta que el gobierno está desgastado, la falta de credibilidad de Alberto Fernández, el binomio que no funcionó entre Alberto Fernández y Cristina, la economía masa que no vino a domar al famoso toro, la inflación de tres dígitos, digo, la verdad que la tenían fácil. Si el adversario hubiese estado solo enfrente, yo pensé que ustedes comían pochoclos, esperaban la elección y la ganaban tranquilos, sin embargo, se empezaron a matar igual que lo estaban haciendo en la oposición, dándoles un margen que ni ellos pensaban que iban a tener. Muchas veces la debilidad del oficialismo genera debilidad en la oposición, ¿no? Porque... Se ceban. Sí, se ceban. Muchas veces pasan esas cosas. Y yo en esto, dejame decirte, en el 2021, cuando ganamos esa primaria, que tuvimos casi cuatro puntos de distancia en la primaria con el kirchnerismo, la sumatoria de Facundo y el que te habla, cuando empezamos el camino hacia la general, yo les dije, se está poniendo difícil, porque es donde el kirchnerismo muchas veces inicia la resistencia o siente que es el lugar donde se quiere refugiar. Ahora lo buscan como un refugio. Y yo dije, esto no va a ser fácil. Y escuchaba a mucha gente que decía, no, van a ganar por 10, por 15, ¿viste? Cuando vos sentís... Y yo digo, se gana por un voto. No subestimen al adversario porque la competencia es la competencia, el hartazgo de la sociedad está... La falta de respuestas generalizadas, si vos me preguntás, lo vive, lo vive el ser humano. Hay sectores que están subestimando al peronismo. Yo no subestimo a nadie, yo digo que creo que hay que competir con humildad, creo que hay que trabajar todos los días, creo que hay que recorrer. Llego 807 mil kilómetros y sigo metiéndole más kilómetros y sigo tratando... Yo escucho, los escucho hablar de ustedes, ¿sabés qué? Yo estuve en Esperanza, yo estuve en Don Juan, yo estuve en el barrio Luján, yo me tomé el 0,50, me tomé el truchito para el 22 de enero, me caí esa imagen que vos ves ahí, me estoy cayendo camino al 22 de enero porque venía saludando a una señora que salió de un kiosco atrás y pisé y me fui y me esguincé, tuve como un mes con una esguince. Pero en aras de no subestimar al público, porque tal vez lo que estamos acá es diciendo, che, hablemos las cosas. Él dice al peronismo, ¿no? Al peronismo, pero al público propio. Tampoco a la gente porque muchos dirigentes políticos creen que los votos son de los políticos, los votos son de la gente. Bueno, y en ese punto, porque acá lo que estamos hablando es cómo, juntos por el cambio, envuelve cosas que son mucho más básicas. Macri quiere que la ciudad esté el primo y la reta no quiere que esté el primo porque arregla otra cosa y le va a cambiar un poco cómo se ordenan las boletas en el cuarto de culo para que eso no pase. Bueno, el primo tampoco es un desconocido. No, no, lo que quiero decir es que la discusión es mucho más simple de cómo están discutiendo el poder. Macri dice, yo quiero que vaya Jorge Macri, pero si es de Vicente López, ¿qué hace acá? No, no, que vaya Jorge Macri porque me responde, es mi familia. Y él está diciendo eso, después lo envuelve, es el mejor preparado. Y la reta dice, no, que el biombo, que acá la autonomía, cambiémosle la boleta porque si va Jorge Macri con Bullrich con la reta, le gana a Lustó. Lo que pasa es que decís parte de cosas. Yo digo, yo te escucho decir muchas cosas, ser mejor preparado. Yo creo que Jorge es un tipo muy bien preparado, un tipo muy capaz, un tipo que gobernó un municipio lindante. ¿Quién es para vos? Un tipo que tiene una capacidad. No, pero no es quién es. Pero si se llamara Jorge Strachia, no sería... Pero perdóname, el liderazgo vos lo tenés que ganar. Lo tenés que ganar, Ramón. No te lo regala nadie. ¿Vos te creés que a Macri le regalaron el liderazgo cuando fue presidente de Boca? ¿Vos creés que le regalaron ser jefe de gobierno? ¿Vos creés que le regalaron ser presidente? ¡No! Fue un tipo que tenía vocación, ganas, garra, actitud, capacidad, equipo y construyó ese camino. Bueno, lo mismo le puede pasar. Voy a hablar porque si no pareciera... Lo mismo le pasa a Patricia, lo mismo le pasa a Horacio, lo mismo le pasa al que te habla. Yo fui a una competencia... Escuchame, a mí me decían si perdés por nueve eso es un fenómeno. Habíamos perdido por 16 en el 2019, ¿te acordás? Bueno, me decían si perdés por nueve, le digo, ¿cómo perdés por nueve? Le digo, yo te quiero ganar con un gol de, que me peguen en la oreja y entre la pelota. Y le ganamos por uno y medio, un punto y medio, que es un montón de votos. Y hicimos un trabajo, ¿viste? Cuerpo a cuerpo, estuvimos acompañando a los vecinos y la sociedad creyó que nosotros éramos los que teníamos que representar. Bueno, yo no creo que uno sea el dueño de nada, creo que uno tiene que trabajar, que conquistar el camino, que recorrerlo y que tratar de sumar. Mi adversario está enfrente, nunca está adentro. Entiendo las posiciones de cada uno y cada uno las puede expresar, pero yo soy de los que cree que nosotros no tenemos un partido fácil, por sobre todas las cosas, por algo que dijeron ustedes. Yo no sé si va a ser tan holgado la distancia. Vos hoy tenés una elección... Vos quizás terminás en la boleta de octubre con Patricia de candidata a presidenta. Si le gana Horacio a la interna... Te voy a decir algo más profundo. Yo escucho a muchos encuestadores que dicen que es una elección de tercios esta, ¿no? Sí. Bueno, están diciendo muchos encuestadores que si es una elección de tercios, nadie va a tener una mayoría amplia. Nadie la va a tener. Pero es lo que decía López Murphy que yo le prestaría mucha atención a este momento del país donde necesitas arrasar. Y sí, y nadie va a arrasar. Entonces yo... Bueno, y si pasa eso, ¿qué es lo que vamos... ¿cómo se va a gobernar? Yo te pregunto a vos. Nosotros teníamos una provincia con 769 cargos. Llegó Kicillof y lo tiene 1800 y pico, casi 1900. Y todos los días ve Boletín Oficial y siguen aumentando los cargos políticos. ¿Qué gobierno vamos a tener en la provincia? Vamos a seguir teniendo eso que son cargos políticos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que quiere escuchar Boletín. ¿Qué gobierno vas a tener? ¿Qué vas a hacer con la inseguridad? ¿Vamos a hacer un despliegue policial o no van a tener un despliegue policial? Va a haber una coordinación de fuerzas. No puede ser que no haya coordinación de fuerzas a estas horas después de lo que pasó. No puede ser. Entonces, a ver, tiene que pasar lo que pasó. Yo te digo, hay cosas que a mí me duelen. Ustedes saben lo criticado que yo fui con el reconocimiento facial. Criticado, atacado, judicialmente, sin embargo, 1965 prófugos, violadores, asesinos, ladrones, más normales fueron puestos de impusión de la justicia que lo buscaban los jueces por el reconocimiento facial. Resulta ser que pasa lo de Rosario, que ya viene pasándose mucho Rosario, ¿no? O se dieron cuenta ahora los señores que gobiernan. Se dieron cuenta ahora de Rosario. Les voy a mandar las cámaras de seguridad con reconocimiento facial. O sea, cuando lo tiene un adversario tuyo político, no va a las cámaras. Cuando lo tiene, te digo, no, no es así. ¿Sabés qué es? Hay argentinos que pueden ser santafesinos, cordobeses, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia, que no se bancan a seguir viviendo con la parada de colectivos, conviviendo con un violador o con un asesino sin que se den cuenta. ¿Y en la provincia vos tendrías una gestión de seguridad mejor a la que tuvo tu espacio cuando gobernó antes? Yo creo que tuvimos una buena gestión de seguridad y yo propongo fortalecer y mejorar esa gestión. Pero mirá lo que dice, lo tenemos ahí, Leo, porque es interesante también, ¿no? El bonaerense que nos está viendo y dice, bueno, entre ritos, entiendo que te llevas bien, ¿no? Con Cristian, con amigos, tienen buena relación. Absolutamente. Me parece que es una pregunta que se puede contestar, Que hay que dejar esta cuestión, de lo políticamente correcto, teniendo en cuenta que se le está hablando a la gente y decir, ¿por qué yo, digamos? Y le preguntamos a Ritondo que estuvo hace un par de semanas, fue, ya me olvidé. ¿Fue una pasada? Por suerte vienen todos a este programa, señores, aunque es un domingo a la noche y sabemos que cuesta, pero están todos acá. Le preguntamos a Ritondo ¿por qué vos y no Santil? Y fue clarísimo cuando contestó. Mirá. Los dos tuvimos la legislatura. Bueno, los dos, pero digo, después... No la pongas en tu currículum porque tampoco es tan jodida la legislatura. Ahí tenemos. Un esquema que tenía que ver con... Él fue ministro de su experiencia en seguridad fue en la Ciudad de Buenos Aires, yo en la Provincia de Buenos Aires, 1.500 veces más grande en la Provincia de Buenos Aires, una estructura totalmente distinta. Mi experiencia política de haber gestionado cuatro años en la área más caliente es absolutamente distinto. El conocimiento de cuatro años recorriendo por los problemas, porque daba patrullero, porque tenía que ver obra, por lo que vos quieras, la provincia es totalmente distinta y porque tenemos una visión distinta. Sin duda. ¿Y Santil, cuál es la visión? Porque, por lo menos en las cosas que yo he hablado con él, tenemos una visión distinta de lo que hay que hacer con la policía, una visión distinta de entender cómo funcionan esos 94.000. Yo cuando escucho vamos a tener 120.000 policías, digo, bárbaro, pero ¿cómo los toma? Porque la verdad que ni yo, ni Berni, ni Alejandro Granado pudieron tomar de 3.000 policías por año, porque no los tenés. Entonces, uno no puede largarse a decir cosas. La diferencia que tenés para hacer cosas de la ciudad es que vos, por ejemplo, tenés policía vial porque tenés ruta. Acá no tenés vial. ¿Qué es lo que está diciendo? No lo voy a, no soy exégeta de ritondo, pero está diciendo él manejó la ciudad de Buenos Aires, digamos, no vamos a comparar lo que es manejar la ciudad de Buenos Aires, no solo por la cuestión demográfica, sino por todo lo que implica que la provincia sale a decir vamos a tener tantos policías, no pudo, va ni Granado, yo va, va por Santilli. Lo que está diciendo es a experiencia, el que la tiene soy yo y no Diego. Mirá, a mí me gusta hablar de las cosas que me unen, no de las cosas que me diferencian o me desunen. Digo, para eso los argentinos tenemos... Pero no es desunen, es porque vos, él dijo, él no tuvo problema en decir por qué yo. Pero Romina, yo entiendo cuál es tu pregunta, pero yo te voy a dar cuál es mi respuesta, porque para mí esto es importante, es donde me paro filosóficamente yo en mi visión. Mi visión filosófica es que me unen para poder terminar con los problemas, porque si no, ¿sabés qué? Nadie hubiera podido ser candidato a gobernador de la provincia. Si hubiera sido por la experiencia que traía cada uno de los candidatos, ¿cuál era? ¿Cuál era la experiencia de cada uno de nosotros a la hora de sentarnos en los lugares? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Entonces, yo lo que digo es, a mí me une la lucha contra el delito. Y en la lucha con el delito cada uno tiene un método de abordaje. Pero vos entendés que no es lo mismo manejar la dinámica del delito de la ciudad de Buenos Aires que de la provincia. Absolutamente no es lo mismo. Lo pondrías en el Ministro de Seguridad. Pero pará, absolutamente no es lo mismo. Yo no le faltaría el respeto a Cristian de esa manera. Yo sí compartiría un camino en conjunto para transformar la provincia, pero yo no le puedo, si no está diciendo Santilli, lo pondría tal de cual en tal lugar. Yo digo... Era lo que necesitábamos. Bueno, por ahí necesitábamos hacer título, pero yo te voy a dar el título. Para mí lo que me une... Yo estoy convencido de que vos tenés que enfrentar el delito, que tenés que enfrentar al narcotráfico. Digo, que vos tenés que devolverle la paz a los ciudadanos. ¿Sabes cómo se hace eso? Respaldando tu fuerza, poniendo tu fuerza a la calle, poniendo tu fuerza a la calle. Vos tenés hoy 15.000 hombres y mujeres de la fuerza que hacen trámites administrativos. Y por traerlo a una cuestión de esta semana... Digo, pará, tenés eso. ¿Eso cómo que vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir haciendo trámites administrativos? O sea, poner personas que dan los trámites administrativos y los policías ponen en la calle. ¿Vos irías más rápido con las cámaras en los colectivos? Porque eso se empezó a tramitar en la gestión de Vidal y todavía estamos ahora hablando de que... Yo iría, primero, te diría varias cosas. Está bueno la cámara en los colectivos, pero iría mucho más rápido con el anillo digital, iría mucho más rápido con el reconocimiento facial, iría mucho más rápido con los sistemas forenses, predictivos y de récord, que es lo que te decía antes, que las cámaras de colectivo. Porque la provincia tiene un problema para el que nos está mirando. No tiene conectividad la provincia, o no te pasa vos cuando agarras la 3 y vas y no tenés conectividad, o cuando vas a la 33, o cuando vas al interior, a cualquier lugar, salís 20, 30 minutos del conurbano y ya no tenés conectividad. Entonces, para que las cámaras funcionen, tiene que haber conectividad. Entonces, yo entraría con todo eso y sí seguiría con la política de cámaras, porque en definitiva, vos podés agarrar a un montón de delincuentes gracias a la Cámara de Seguridad. Yo me acuerdo de un tiroteo que hubo una vez en el centro donde se agarró esa banda por la Cámara del colectivo delantera, pero tuviste que ir a buscar la Cámara, no pudiste prevenir en ese delito. Último momento, ya que lo tenemos a Diego acá para despedirlo, les cuento que no renuncia... ¿Quién? Ay, se quedan todos mirando quién. No renuncia Sergio Berni, antes muerto, acaba de decirle a este programa, de ninguna manera se especulaba y había... ¿Vos creés que tiene que renunciar, Berni, después lo que pasó? Mirá, yo creo que hace tres años y medio que están y el primero que tiene la responsabilidad es el gobernador, el gobernador tiene que hacerse cargo de una política de seguridad. No, no, pero no va a renunciar a este... No, ¿cómo? No estoy diciendo que renunciar a este... No, no, digo... Estoy diciendo que el gobernador es el responsable de lo que está pasando. Se discutía si iba a poner a disposición la renuncia a Berni. Yo creo que... Acaba de decir que no. Yo creo que hay que poner arriba de la mesa todo lo que hay que poner, no lo están poniendo. Yo sí le reconocí a Berni muchas veces cuando me tocó ir al frente, le reconocí que él estaba. Me acuerdo cómo mataron al turista inglés. Tuvimos que ir a hacer un allanamiento, un lugar no picante, hiper picante, donde había... Parecía una cuna de delincuentes y él estaba ahí entrando en ese allanamiento. Ahora, una cosa es hacer eso y otra cosa es tener una programación, una planificación, un respaldo a las fuerzas de seguridad. No tiene que renunciar a Berni. En realidad en materia de seguridad no está saliendo las cosas bien. Está saliendo bastante, bastante, por no decir muy mal en la provincia de Buenos Aires. Entonces, tienen que ir a tomar una decisión. Mirá, las palabras de Berni últimamente las compartimos acá con Santilli. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir dejando a los señores en la cárcel? Prefiero que me rompa la cabeza por trabajar para los bonaerenses a que me hagan fiestas y con decoraciones en las embajadas por entregar los intereses de la patria. Acaba de decir Sergio Berni frente a los rumores muy fuertes e insistentes durante la jornada de hoy de que estaba por presentar la renuncia? Y sobre todo después del tuit de Cristina donde por primera vez cuestiona los allanamientos y la manera... Es que el problema no es Berni o en todo caso Berni es un arista del problema que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el gobernador que tenés? ¿El gobernador que tiene a Berni diciendo que va para adelante o el gobernador que tiene toda una discusión progre de la provincia de Buenos Aires donde le deja los celulares a los presos, donde se liberaron a los delincuentes, ya va a sacar a sus adláteres a hablar después? No liberaron cuenta en la pandemia donde retrocedió la seguridad y avanzó el narco en los barrios. ¿Cuál es la política de seguridad de la provincia? ¿Cuál es? Pero el problema de decir, digamos, no es Berni sino Kicillof. Absolutamente. El primer problema es la decisión política. ¿Cuál es la decisión política? ¿Van a enfrentar a los delincuentes? ¿Van a enfrentar al narcotráfico? ¿Van a sancionar las leyes que tienen en el señor? ¿Van a quitar a los celulares a los delincuentes en las cárceles? ¿O no? Bueno, no está ahí la decisión. A partir de ahí después decime cuál es el Ministro de Seguridad. Diego, gracias por haber venido. Mañana vamos a estar atentos. Sabemos la hora, si va a ser conferencia de prensa, o si va a estar atentos. No, la decisión ya la tenemos en un 90. Bueno, si la tenemos en un 90, vos tenés más información que yo. ¿Eh? Vos tenés más información que yo. Mañana, dale, Santito.